Hola amigos y amigas de KL, damos la bienvenida al canal. Un saludo a todos los que miren este video, estamos en vivo y en directo este 12 de julio para entregarles las noticias. Noticias impactantes que están ocurriendo en este día. Hay preocupación porque la gente está escuchando fuertes estruendos, están en pánico porque sienten una situación tremenda que está pasando con ellos. Unos ruidos que no explican muy bien. Ya te vamos a contar los detalles de esto. Sí, les contaremos también acerca de una misteriosa situación que vivieron hace unos días atrás en Argentina, en donde apareció una especie de resplandor en el cielo, seguida de un estruendo que incluso se dijo que remeció las ventanas. Así es, por eso decimos que es un programa lleno de misterios, de ruidos, luces en el cielo que están ocurriendo ahora. Además de los remesones que están dándose en Perú. Perú no cesa de moverse tal como le anunciamos en los videos anteriores. La energía iba a empezar a llegar a esos sectores y ya van varios sismos que están sacudiendo el lugar. Y también siguen remeciéndose otras zonas. Así que no te pierdas el programa de este día, esperando que les llegue la notificación para comenzar este programa que estamos en vivo y en directo para todos ustedes. Así es, así que esperamos que tengamos el sonido ok ya para comenzar a entregar la información del día de hoy. Así es, como les mencionamos tenemos una situación de preocupación porque prácticamente la gente ha dicho que ha sentido un ruido extraño. La gente dice que ha sentido unos retumbos en Ecuador, en Guayaquil. Sí, son unos misteriosos ruidos que han estado escuchando algunas personas en Guayaquil. Y bueno, estos bramidos también han generado bastante inquietud entre los habitantes de otras localidades cercanas. Claro, porque la gente escucha una especie de retumbo. Retumbos que me recuerdan también los sonidos que hemos sentido acá en las regiones. Y otra gente nos ha comentado que ha sentido unos retumbos en la quinta región, por ejemplo, como una especie de explosiones que son bien profundas. Y eso hace temer a muchas personas porque no se explican de dónde vienen a todo esto. Por eso salieron también por parte de lo que es las organizaciones especializadas a tratar de dar explicación al fenómeno. Ya que la gente estaba muy preocupada con lo que estaba ocurriendo con estos ruidos reportados y vibraciones que despiertan a las personas. Sí, todo esto ha ido ocurriendo durante las últimas semanas en donde los habitantes de varias zonas de Guayaquil han reportado escuchar estos ruidos y vibraciones que han despertado la curiosidad y alarmado también a las personas. Efectivamente, la gente se siente alarmada por estos ruidos. Sí, alrededor de estos ruidos también se han generado una serie de teorías y especulaciones ya que no saben a qué se debe. Efectivamente. Sin embargo, como les comentábamos, salieron las autoridades a tratar de dar la explicación del fenómeno. Así es, ya que los expertos han señalado una causa natural en relación a estos ruidos o retumbos. Desde el Instituto Geofísico de Ecuador han entregado una explicación y han dicho que estos ruidos se deben a la actividad volcánica del Zangai. Sí. Eso es lo que dicen los expertos, que esto es por el volcán. Y la gente está preocupada también por qué está retumbando el volcán si es que es así como dicen los expertos, ya que se siente también en otros lugares. Entonces, han quedado bastante preocupados y no han quedado tranquilos con esta explicación. Sí, es la explicación que se ha entregado desde el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador en relación a estos ruidos y vibraciones que se perciben en Guayaquil, que tendrían origen en las explosiones y las emisiones de gas y ceniza del volcán Zangai, que está ubicado a unos 190 kilómetros de distancia. Y ese volcán que tiene preocupado a varios, entonces, ¿por qué está causando estas vibraciones? A estar atentos, ya que el volcán puede entrar en erupción si está teniendo esos retumbos extraños o puede ser otra la fuente, porque a veces también los expertos se equivocan, piensan que es del volcán, pero puede ser que sea otra razón. Por eso hay que estar pendientes a ver qué pasa con esto. Sí, desde el Instituto Geofísico señalaron que los bramidos del volcán Zangai se han vuelto más perceptibles durante las últimas semanas debido a las condiciones que hay en estos momentos en la atmósfera y a la topografía de la región. Esa ha sido la explicación que han entregado. Explicación que entregan entonces respecto a lo que está ocurriendo con este extraño ruido en Ecuador. Así que esa ha sido la explicación para que la gente se quede tranquila, aunque algunos no están tranquilos con estos ruidos. Vamos a contarles de otras noticias, de otras situaciones que se están viviendo. Pasó algo curioso en Argentina. La gente dice haber visto una luz en el cielo. Sí, una luz seguida de un retumbo nuevamente. Sí, dicen que retumbó el piso, que algo hizo que las ventanas se remecieran. Vamos a revisar acá el video. Un segundito para compartirlo. Ahí está el meteorito, miren el fondo. Ahí se logra ver el resplandor. El resplandor. Se pudo ver, es el único video que hay de este fenómeno. Efectivamente, miren ahí como se ilumina el cielo de un color verdoso al fondo donde aparece la fecha en que grabaron esto. Allí justamente la gente dice que vio una luz y sintieron un ruido. Hubo un solo afortunado que logró captar todo esto. Los demás... Solo lo vieron, muchos lo vieron. Muchas personas lo vieron, sí. Ya que los habitantes de varios distritos del Valle de Uco coincidieron en que pudieron observar este resplandor que iluminó el cielo durante la noche. Esta fuerte luz se percibió en el cielo y estuvo seguida, como les comentamos, de un fuerte estruendo. Según algunos de los relatos de las personas que pudieron vivenciar este fenómeno, hizo temblar las paredes y las ventanas. Claro, ahí en Uco sucedió todo esto a Argentina. Aquí tenemos un recuadro, la captura de pantalla, donde la gente va mencionando. Se sintió un estruendo también en Chacón. Sí, se escuchó fuerte. Muy fuerte, dicen otros. Yo lo vi. No, acá no cansé de leer. Yo lo vi, quedó el cielo iluminado y después se sintió el estruendo. Es lo que van reportando algunas personas. Así que ahí vemos cómo la gente está comentando también. Y habían pensado que le habían golpeado la pared incluso. Sí, de esa manera se percibió. Y este extraño fenómeno que se percibió en Argentina ocurrió el miércoles pasado por la noche. Eso de las 21.30 de la noche. Y hasta el momento no han entregado ninguna explicación oficial. Así que hay mucha especulación en relación a esto. Se piensa que puede haber sido un meteorito que cayó en algún lugar. Sin embargo, no han encontrado nada. Tampoco hay ninguna explicación, como les comentamos. Y en relación al temblor, tampoco se ha reportado ninguna actividad sísmica que pueda explicar ese remesón que sintió la gente. Es realmente un misterio porque fíjense ustedes que todo esto entra ya en la especulación. Algunos piensan que fue una nave que cayó, otros que un meteorito. Pero ¿dónde ocurrió el fenómeno? ¿Dónde habrá golpeado exactamente? Sigue siendo un misterio. En el Valle de Uco pudieron observar todo esto en Argentina. Y la gente de alrededor también pudo ver un resplandor en el cielo y sentir el ruido. Entonces, algo cayó, algo golpeó la tierra. En este minuto no sabemos qué es porque las autoridades no se han manifestado. Muchas veces ocurren estos fenómenos y se quedan callados. En Chile pasó algo similar el año pasado, me parece. Cayó un objeto que golpeó unos postes. Se dejó, llegaron a llevarse las partes del objeto y nunca dijeron qué era, a qué pertenecía. Se lo llevaron para analizarlo y luego no se supo más. No entregaron ninguna actualización de nada. Claro. Suele pasar eso con este tipo de fenómenos extraños. Sí, en relación a lo que ocurrió en Argentina. Se observó principalmente en San Carlos, en los distritos de La Consulta, en Pareditas, en Eugenio Augusto, en Villa Seca, los árboles del Cepillo y Villa Chacón. Pero también hubo testigos del hecho en Tupungato y sus zonas aledañas. Y es decir, en lugares separados por varios kilómetros. Se pudo observar este mismo fenómeno en el cielo. Efectivamente, ahí estamos viendo el video que es el único que lograron captar. Realmente impresionante. Sí, la principal hipótesis en relación a esto es la posible caída de un meteorito. Es lo que se piensa. Queda el misterio. Aún se desconocen las causas de qué provocó la explosión y la vibración y la luz en el cielo. Así que ahí vamos a estar pendientes a ver qué dicen. Pero siempre, como les he dicho, se quedan callados y luego se oculta absolutamente todo. Vamos con otra información, contándoles a nuestros amigos. Tenemos actividad sísmica. Como les mencionábamos, se está remeciendo bastante Perú. Ahí tenemos algunos reportes de lo que está sucediendo en el sector con un cúmulo energético bastante alto. Un 5.7, un 4.8, un 4.0, un 4.0. Todo cercano en la región de la zona sur de Perú. Según el servicio sismológico de Perú, el sismo habría sido de 6.0 a las 4.30 minutos de este día 12 de julio. En lo que sería Arequipa, Carabel y Arequipa, sería entonces el hipocentro, a 19 kilómetros al sur de las Lomas. Ahí tendríamos el registro entonces de 6 según el servicio sismológico de Perú, que deja el sismo en esa magnitud. Anterior a ese hubo un 4.8, también en Ucayali hubo un 5.1 y posterior al 6.0, que fue a las 4.30 minutos. Ocurrió luego un 4.1, un 4 en la libertad. Se volvió a dar en Tacna un 5.5, en Arequipa 4.8 y un 4.0 el más reciente. Es decir, el sector se está moviendo bastante fuerte en lo que es en este caso Perú. Ahí tenemos muy a las fronteras, zonas fronterizas de Perú hacia el sur. Tenemos un 5.6 según el servicio sismológico de Estados Unidos. Un 5.7 cercano a Ica. Y un 4.8, es lo que están reportando en este momento. Así que Perú, como habíamos dicho, a estar atentos porque se iban a empezar a mover. Seguimos con la actividad sísmica en Argentina, San Antonio, Los Cobres. 3.9 Mendoza. En Quellón, Chile, 4.1. Sigue la sismicidad en la zona del Pacífico, 5.8. En las costas del Pacífico, 4.6. Siguen los sismos en la zona de Puerto Rico. En todo lo que es el Caribe está muy movido. Bastanta actividad en Estados Unidos. Se siguen dando los sismos en la zona de California, en Ferdale. Cercano a Cascale, ahí en Oregon, 3.6. 4.8 en Tofino. En la zona costera se están dando estos sismos constantes. Así que a estar muy alertas y pendientes de esta gran activación que se está generando. Se ha movido el Yellowstone también. Hay varios sismos ahí. Vemos un enjambre en la zona del Yellowstone. Sismos pequeños, pero constantes que se están dando. Tenemos también en Rusia un 5.1, 5.3. Tonga, un 5.0. Indonesia, 4.8. Es el sismo más reciente que se está registrando en este minuto. En Grecia, un 4.3. Y ahí tenemos la simplicidad que se está generando en varios puntos. Como ustedes ven, a estar atentos porque el cinturón de fuego está muy movido. Zonas como el área de lo que es Panamá, Costa Rica, han tenido un movimiento de 4.3. Nicaragua, 3.3. Las zonas costeras. En Chiapas, México, muy movido también. Las zonas de México, sismos pequeños, pero están siendo constantes en lo que es Colima, las zonas de Guerrero, hacia las áreas de lo que es el Golfo de California. Como ven, muy movido. Hay República Dominicana también, 3.6. Varios sismos en Puerto Rico. Sismos en España, en la zona del Estrecho de Gibraltar. Sismos menores en Italia, sur de Italia, 3.2. En Grecia, bastante movido. Turquía también. Las regiones fronterizas de Ucrania y Rumania, 4.0. Sismo muy pequeño en Alemania, de 1.0. Volvemos a la pantalla con ustedes. Situaciones críticas que se están viviendo a nivel planetario. Sí, aquí quería leer uno de los comentarios que nos han dejado nuestros amigos en el chat en vivo. Por ejemplo, aquí, Corazones, ella nos escribe, dice que vive en la frontera de Ecuador y desde hace dos días que escucha unos ruidos muy fuertes y que los perritos ladran. Y notó que el agua de la piscina tiene una vibración. ¿Será por los volcanes que están despertando? Se pregunta. Hay una posibilidad de que sea eso, ya que estamos con estos ruidos extraños, unos ruidos profundos que se escuchan en el volcán. Eso es lo que dicen los expertos, que viene del volcán, pero la gente está reportando estos sonidos y están preocupados. Ahí estamos nosotros en pantalla con la zona del volcán. Más o menos una simulación de lo que la gente escucha. Ha sido un ruido bien tremendo para las personas. Así que, amigos, vayan compartiendo este video. Acá estamos transmitiendo como podemos porque al parecer nos cortaron el cable de internet de alguna forma. Alguien lo desprendió. Estamos sin Wi-Fi, solamente con los datos del teléfono. Estamos dándonos acá con el teléfono solamente para poder transmitir. Porque algo pasó, no sabemos quién desconectó. Llamamos a la compañía y dicen que está todo bien. Así que quiere decir que hay un cable que se soltó desde la calle, al parecer. Así que vamos a tener que esperar que venga un técnico para que nos solucione ese problema. Mientras tanto, vamos a estar transmitiendo solo con los datos del celular. Así que no vamos a poder extendernos tanto tampoco en el video. Sí, así que, amigos, compartan, por favor. Apóyanos con los Super Chat, Super Sticker. Para que sigamos creciendo como canal y llevándote más información. Un abrazo grande. Muchas gracias a todos los que son miembros del canal. Y chequeen nuestro canal. Hay muchos videos que son interesantes y que tienen que revisar. Revisen la lista de reproducción. Nos vemos. Que estén todos muy bien. Hasta pronto.